Ya no estás más a mi lado corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio alza mi vida, pagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Que le dio alza mi vida, pagándola después. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Ya no estás más a mi lado corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más.